Empezamos a Estados Unidos. Los Ángeles, conocida como una de las ciudades con mayor cantidad de inmigrantes en el país, está sufriendo un cambio social en su población y vecindades. Así lo revela un estudio que se denomina resegregación, en donde la población anglosajona está mudándose a áreas en donde casi no hay minorías. Liliana Escalante nos habla de este comportamiento social que se puede observar también en otras ciudades del país. Los hermanos Sánchez llegaron en la década de los 80 a la ciudad de Compton, al sur de este de Los Ángeles. En ese entonces la población era mayoritariamente afroamericana. Para los 90 comenzaron a haber cambios. El 52% eran afroamericanos y el 43% latinos. En 2014, dos tercios de sus habitantes ya eran latinos. Antes todo era más africano que hispano y ahora sí. Todos los negocios casi son de hispanos. Se trata de un cambio social en el que se refleja que cuando aumentan los residentes hispanos o de otras minorías en una ciudad, la población blanca disminuye y busca otras áreas generalmente más caras y exclusivas. Un estudio denomina este comportamiento como resegregación. Porque en ciertas regiones, por ejemplo Los Ángeles, hay vecindarios donde el número de personas de origen latino o afroamericano, por ejemplo, ya desplazó al resto de los grupos, primordialmente al grupo blanco. Entonces la población blanca sostiene el reporte, busca nuevas áreas en donde las propiedades y el estilo de vida son inaccesibles a las minorías. Por ejemplo, hablando del oeste de Los Ángeles, son muy pocos los latinos o los afroamericanos que pueden comprar una casa en el oeste de Los Ángeles. El estudio indica también que este comportamiento se está repitiendo en varias ciudades del país, en donde las minorías representan más del 50% mientras que la población blanca menos del 10% y es la que más poder adquisitivo tiene, decide dónde quiere vivir y quiénes serán sus vecinos. Muchos blancos que tienen ingreso alto no van a escoger irse a un distrito escolar donde sus hijos no van a recibir la educación, entre comillas, que merecen. Mientras tanto, hay quienes ven en estos cambios la oportunidad de una vida mejor en áreas más accesibles. Más económico, las otras áreas son más caras, pero a la vez pienso que porque hay mucho hispano y hay mucho comercio. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.